A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso, muchacho? ¿La Rocío te dijo que yo quería estafar a tu papá? Así me mito, pues. Seguramente eso es malentendido, así que Facundo, por favor, usted, no tome en cuenta todo esto y sigamos en un momento. Taita, Taita, escúchame. Esta gente no tiene ni un solo peso. Quieren hacerle pasar gato por libre para cargarse con toda su plata. A ver, a ver, muchacho. Entiendo que defiendas los intereses de tu familia, pero lo que estás diciendo no es cierto, no es cierto. La Rocío siempre ha sido muy conflictiva, ¿eh? Seguramente te ha dicho eso para armar un problema. Ya está bien, pues. Pero ahora usted me va a negar que su empresa no está quebrada, que no tiene ni un solo peso. ¿Me va a negar? Bueno, es la verdad. La empresa no está pasando un buen momento, sí. Pero, perdona, de ahí acusarme a que yo quiero estafar a tu papá hay una gran diferencia, ¿no? Me va a disculpar, don Roberto. La verdad es que hay muchas cosas que yo no sabía y, no sé, la verdad es que yo prefiero tomarme un tiempo, pensarlo con calma y, no sé, pues ahí ir viendo de a poco cómo salen las cosas, ¿no es cierto? No, 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 Facunda, 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 Facunda. Tómate todo el tiempo que tú necesites, no hay ningún problema. Y lamento mucho toda esta confusión. En serio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso mismo quiero saber yo. ¿Qué onda? Ay, papá, no me molestes, de verdad. Fuiste a la casa del guaso chico y le dijiste que yo quería estafar a su papá. Bueno, ¿y si le hice qué? ¿Si es la verdad o no? Vas a ir ahora mismo, me vas a acompañar, a hablar con esa gente y le vas a decir que inventaste, que inventiste, cualquier cosa, cualquier cosa. No pienses. Ya, parate. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Nos van a decir de una vez por todas por qué es tan importante que hagamos negocios con el guaso? Dejen de mentirle a mí, hermano. Ya, 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 cállate, Rocío. No, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 Isabel, no, no, sí, sí, sí. Es hora que los niños sepan la verdad. No, 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 Roberto, te lo prohíbo, no, no. Sí, sí. La empresa está quebrada. No tenemos ni uno solo. Señorita. Señorita, qué bueno que la encuentro, oiga. Necesito hablar una palabrita con usted, pues. No te preocupes, Alberto, de verdad. Ya estoy súper entera de todo, gracias. Ah, qué bueno, señorita, ¿sabes? Acuérdame, sí, por fa, de no contarte un secreto nunca más. Oiga, ¿pa dónde vas? Pare, espere, espere. ¿Pa dónde vas, pues, oiga, espere. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué quería que yo hiciera, ah? Mi taita estaba ahí a punto de firmar esos documentos, pues. Se trata de mi familia, usted me entiende, ¿no? También se trataba de la mía cuando decidí contártelo. Bueno, entonces, ¿para qué me lo dijo, pues? Sinceramente, no tengo idea. Pero está bien. Está bien porque por lo menos así aprendí a que nunca más voy a confiar en ti. Nunca más. Oiga. No se halla, pues. ¡Huelga! 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 Quiero que todo Chile lo sepa. Don Roberto Velasco es un ladrón. Y mientras no nos pague hasta el último peso que nos debe, esta huelga no se para, señores. ¡Huelga! 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 ¿Cuánto es el monto que se les ha deudado? ¡Huelga! Miren, este señor Velasco, hace meses que no nos paga. Nuestras familias están sufriendo. Nuestros hijos no tienen que comer. Y mientras él no nos pague, lo vamos a considerar como un ladrón de cuello y corbata. Señor Velasco, usted es un ladrón de cuello y corbata. ¿Qué tengo que aprender de todo esto? No vas a poder salir a la calle. Ya primero los guasos y ahora este. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué hago? ¡Por la cresta! Le dije a Esteban que esto no se tenía que filtrar a la prensa. No, pero es que échalos a todos, a todos por calumniadores. ¿Cómo no hacen una cosa así? ¿Y qué quieres que haga mujer si le debemos tres meses a esa gente? ¿Qué? ¡Tres meses de sueldo! ¡Que agradezcan que tienen trabajo! ¡Trope mal agradecido! ¡Eso no se hace! Disculpen, don Roberto, lo busca el vecino abajo. Dice que tiene que hablar una palabrita con usted. ¡Ay! ¿Acuento? Yo... De haber visto las noticias. ¡Shh! A lo mejor sabe que lo que dijo Rocío es verdad. Respira, respira. Ya. Piensa lo que vas a decir, por favor. Piensa lo que vas a decir, Roberto. ¿Ya? Piensa, piensa. Mis socios me abandonaron. Me dejaron votado. Sí, sí. Y yo quería encontrar a alguien de confianza. Sí. Alguien como tú. Sí, pues, vecino. Pero debería haberme advertido que su empresa estaba como la reverenda juifa. La idea, mira, da lo mismo perder la empresa. Ah. Punto los trabajadores. ¿Qué? Piensa los trabajadores que van a quedar en la calle, esos pobres niños. Nosotros vamos a perder la casa. Y no importa, imagínate. Nos vamos a perillar al colegio a los niños. La universidad. Tranquila, Isabel. Tranquila, tranquila. Lo importante es que seguimos juntos. Sí, eso es verdad. Eso es cierto, vecino. Oiga, mire. Sabe, me va a tener que disculpar. Pero la verdad es que así, en esas condiciones, yo no puedo ser nada socio de usted. Oiga, de verdad. Porque no es seguro para mí, ¿me entiende? Invertir en su empresa. Sí. Pero ¿sabe qué? Mire, ya, ya, la tengo, la tengo. Mire, yo le voy a, le voy a prestarle una ayuda. ¿Ayuda? Sí. O sea, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a prestarle plata. Yo le voy a prestarle toda la plata que usted necesite para pagarle a sus trabajadores, ¿ya? ¿Cuánto, cuánto sería? ¿50 millones? ¡50 millones de pesos! Pero si se cuestiona mucha plata, sacundo. Es plata, tortolita, pero nosotros no sobra, vos. Pero no va a andar la regalando, vos. Pero si no la andaba nada regalando, fue un préstamo que le hice al vecino. Lo hubiera visto con la cara problemado. Estaba re problemado con sus deudas. Pero si recién los venimos conociendo, vos, Facundo. ¿Acaso no escuchaste a tu hijo, Piduco, más encima de la cuestión que salió en la tele? ¡Vos nos tendí! Son re buena gente y se nota que son buena gente. Además, tortolita, cuando nosotros íbamos al campo le tendíamos la mano al que la necesitábamos, ¿no es cierto? ¿Por qué aquí iba a ser distinto? Porque son 50 millones, vos. ¿Tú crees que yo soy? Tengo cara hueón de hoy, ¿acaso? Yo le hice que me firmaron papelito, pues. Ahí dejó clarito cuánto le presté, cuándo me lo va a devolver. No es una tonta yo. ¡Ay, besito aquí! ¡Meh! ¡Ya llegó el sabor! ¡Estos son! ¡Los reales del baile, compa! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tencha! Terminaste la tarea, basta. ¡Hola! ¿No hay en mi casa? Pacito, a ver, ¿qué está pasando? Termina tu tarea Ya terminé Pero si empezaron recién ¿Puedo ir al baño, señorita? Sí, al baño Ya basta, es suficiente Basta, termine, termine su tarea ¡Oiga, mami! ¿Qué querían? Voy a tener que salir cascando por colegio ¿Sabes que me llamaron? Me dijeron que había un problema con el Jacinto Ojalá que no le estén haciendo bullying No, yo te acompaño Pero si está cocinando, pues, mami No, pero cualquier cosa que le pase al niño Tiene quien lo defienda Pues para eso tiene su abuela A ver, señora Rosa Para que usted esté tranquila Su hijo ha pasado todas las pruebas con excelencia Incluso ha resuelto problemas matemáticos De niños de cuarto medio ¿Pero y eso es bueno o es malo? Mire, señora, yo soy la orientadora del colegio Y tal como dice el director Estamos ante un caso muy particular Jacinto es un niñito muy especial ¿Y para eso nos mandan llamar? Pero nos asustan por nada Es lo que pasa es que nosotros pensamos con el director Que Jacinto es un niño súper dotado Pero si soy yo ya lo sé Pues si lo baño todos los días ¿Se refiere a que es más inteligente de lo normal? Lo que pasa es que nosotros queremos aprovechar el talento de Jacinto ¿Ya? Porque de lo contrario Los niveles de adaptación podrían provocarle una crisis ¿Ya? Entonces Jacinto podría tener graves problemas Y no solamente en el colegio Pobrecito el niño Hola, Felipe Hola, ¿qué onda? Eh, ¿cómo estáis? Es que venía a hacerte una preguntita A pedirte un favorcito Sí, obvio, dime Mira, lo que pasa es que voy a ir a dar la prueba Para poder andar en vehículo Para que me compren uno nuevo Y, pucha, el piuco es súper bruto para enseñar Y mi taita no tiene nada de tiempo Entonces yo Yo te quería preguntar si Quizás tú querías enseñarme Pucha, Carmen Es que la verdad es que yo tampoco tengo mucho tiempo Y Pucha, pedí horas extras en la pega, imagínate Ah, sí, pues sí Sí, sí supe que Que tu familia no anda nada muy bien de plata Sí Pero si querís yo le digo a mi taitita que te pague Para que tú me enseñes a mí No, no, ¿cómo se te ocurre? No, no te preocupes por eso No, no, olvídalo Ah, pucha, entonces No voy a poder enseñarme napo Mira Yo ahora tengo que ir a repartir unas pizzas Y No sé, de repente si querí o No sé, te da lata Acompañarme ¿A repartir pizzas? Sí Sí Sí, qué entreta Me encantaría Vamos, vamos Vamos Vamos, despacito Eso, bien Un poquito más atrás Un poquito más atrás Despacito, despacito Como por ahí estamos bien ¿Ahí? Eso Bien ¿Sabís qué, Carmen? Me sorprendiste Manejáis bastante bien hoy, eh Muchas gracias Pues sí, pues si yo tengo tal leyenda Sin saber lo bueno Es que manejáis tranquila Y eso te sirve harto Sí, pues Te va a ir súper bien en la prueba, de verdad Gracias ¿Qué es esto, Felipe? ¿Qué hace la guasa manejando tu auto? Francisca, ¿qué estoy haciendo acá? Por favor, my God Me rebajé a venir a tu picantería de trabajo Porque quería hablar contigo Porque supe lo que pasó con tu papá Y yo de verdad estaba preocupada, mi amor ¿Y qué me encuentro? Tú y la guionda chancho tienen algo Ey, Francisca Cálmate Solamente le estaba enseñando a manejar a la Carmen ¿Te puedes tranquilizar? No Debería, debería cubrarte el jarrón que me rompiste, oye De verdad, de verdad Es la última vez que te lo digo Deja de molestar a mi pololo Francisca ¿Cómo te podís poner celosa de la Carmen? No entendís que mi amiga, mi polola, eres tú ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste bien, Carnichi, o no? Su polola soy yo, bonita No tú Métetelo en tu cabecita de chanchito Chao Ah, yo creo que el colegio ya se está en exageración El Jacinto es un cabrón normal, como todo el mundo, mamá Es que, Taita No es que yo quiera llevar la contraria Pero el Jacinto el otro día Hizo unos problemas de matemática Que yo tenía como tarea Y todo es tan requete bueno Y no se ha moronado, oiga Bueno, si el Jacinto hizo eso Es re buenazo, señor Ah, si el cabrón tiene mamá Te quito nosotros juntos para celebrarlo, güey Taitita, mire, mira lo que dice acá, po Dice que los niños Que son como el Jacinto Si no son tratados a tiempo Pueden llegar a ser psicópatas Psicópatas pueden llegar a ser De verdad Sí, aquí nombran varios asesinos Que son súper dotados, pues Mira, le digo Que es la realeza que estoy hablando Nuestro niño se va a volver loco Cómo, cito santo Tienes que encontrar todas las cuchillones con punta Todas La pijera, los cuchillos, todo No le pongas color a mi, te oiga Yo he dormido toda la vida con el Jacinto Y él nunca se ha comportado de forma rara, pues Al contrario, un cabrón re normal, ¿sabes? Ah, hombre Ahí llegó mi campeón Venga, los dos hijos, hombre Ahí no va Abueli, cuando almorzamos tengo hambre ¿Sí? Ahora mismo, viejito, están los platos ¿Ya? Dale, dale, dale Abueli ¿Por qué no tengo mi cuchillo? Porque yo le corté la carne, viejito Para que la coma mejor Ya, ya está cortadita Ay, viejito, por favor, no hagáis nada Por favor, no hagáis nada Ya, corten nada El cabrón tampoco está endemoniado Sí, pues ¿Por qué me miran así? ¿Cómo te estamos mirando? ¿Cómo, mi chico? ¿Y para dónde vas? Ay, tu mamá te hizo una pregunta ¿A dónde vas? ¿A buscar algo para secar? No, no, hermanito Ya voy Sin el problema Sí, la gusana va La gusana va Anda a sentarte nomás Sí ¿Qué estás diciendo? Abueli Ay, ¿qué? Quiero el cuchillo Los pedazos que me cortó son muy grandes ¿Me puedo mojar? Yo te lo voy a cortar Más chiquitito, quito, ya Pásalo para acá Ya, ya saben qué más ¿Hasta cuándo no estás con esta cuestión? Corten el tendeo, hombre Toma este niño, ocúpalo Mejor voy a lavar a la chinchita ¿Hasta cuándo no lo seguís? ¿Tú? Cuidado con el cuchillo Que la arma la carga al diablo ¿Eh? Vaya, quedar bonitazo acá ahora Vaya, te quieta nomás Mi chanchita Vaya, que tengo un rayón Aquí estamos ¿Piduco? Pucha, perdóname Pucha, perdóname Perdóname Si estaba enojada Si en verdad Obvio que entiendo Por qué le contaste a tu papá la verdad Si es tu papá Y es tu familia Está bien Perdón Está bien, pues Ya pido perdón ¿Sabes qué? Estoy trabajando Y no tengo la tiempo Para le ser Permiso Pero háblame, pues O sea, hablemos A ver, señorita ¿A usted quién la entiende, pues? Primero me trata como la regrenda Y ahora que a mi taita Le pasó una montonada plata al suyo Se van a hacerla simpática conmigo ¿Quién la entiende, pues? A ver, no entiendo ¿De qué plata está ahí hablando? No sé a las chacras que eres Para mí que usted es igual de chamuyenta Que su taita nomás, pues ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver, cuidadito, cuidadito Cuidadito Cálmese, pues Suéltame Pero escúcheme, pues Escúcheme Mire, si usted quiere tratar a su taita Como quiera, es problema suyo Pero no me meta a mí En esas cuestiones, ¿estamos? Yo cuando era chico Me portaba mal Con un par de chicotazos Me arreglaban al tira nomás, pues A mí usted parece Que necesita otra cuestión Ah, sí ¿Qué sería eso? Ponte tú ¿Qué crees que estás diciendo, cabrón? ¿Qué quedamos, cabrón, ah? Taita, no le cuente nada a mi amita, por favor ¿Me estáis pidiendo que yo le mienta a tu santa madre? Taitita, a ella no le gusta nada a la señorita Rocío A mí tampoco, me gusta esa cabra Mira, te duco Si vos querís meterte con una peuca Hagámoslo como lo hacíamos antes en el campo Salimos los dos juntos Pero no te metáis con la hija al vecino, hombre Es que es más que eso Es más que meterse con una peuca, oiga A mí ella me gusta, de verdad No, cabrón, mira Yo cuando era jovencito, así como vos También era hartazo, pica flor, ¿me entendí? Yo entiendo lo que se siente Cuando uno está con una cabrita tan relinda Como la Rocío Es que es más que eso Es más que sea linda Es algo que siento adentro en el corazón Ya, está bien, cabrón Te voy a dar permiso para que la veáis Es para que averigüéis qué es sentir realmente ahí en tu corazón Ya Pero que no se vaya a enterar tu santa madre Porque si no, nos va a llegar a los dos No, Zaitita Nos va a enterar Se lo prometo Ya ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer lo gracioso con estos guasos? Hasta que el guaso sea nuestro socio Métetelo en la cabeza ¿No crees que haya hecho bastante? Y vas a hacer más Cállate ¿Cómo está, caballero? Aquí estoy, pues Muerto de hambre No sé por qué no me han traído mis hueitos Bueno Yo le voy a pedir uno, ¿ah? Ah, yo le voy a pedir ya Pues ya, gracias, gracias Pero pase, pase, pase Ustedes son de confianza Gracias, gracias Facundo, justo con ustedes queríamos hablar ¿Verdad? Mientras no nos vuelvan a pedir plata prestada No, no, no ¿Cómo se le ocurre? No, todo lo contrario, Rosa Queríamos agradecer Ah, el gesto Oiga, oiga, oiga No tiene nada que agradecer, ¿verdad? Mientras la devuelvan nomás A mi mujer y a mí nos encantaría Que pasaran en la noche por la casa A tomarse un apetitivo A picar algo Estaría bueno, estaría bueno ¿Qué decís tú, Tortolita? Estaría bueno, ¿no? Que no podemos dejar el racinto solo, po Pero si está tu mamá, está el pibuco también Él se hace en cargo del cabrón Él lo cuesta ya Aló, ah, ¿sí? ¿Van? Sí, sí, sí Maravilloso Lo esperamos en la casa Bueno, pues esperamos ¿Le llevamos alguna cosita? No, no se preocupen Ah Ya casi te está echando de menos ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? No, no, es que... Usted ya sabe que mi taita nos pilló y... ¿Y te puso problemas? No, claro que no, mi taita no Señorita, es que si no tenemos cuidado O a la otra nos puede pillar mi mamita Y ahí queda la embarrada, po ¿Pero qué importa? O sea, a mí no me da miedo Tu mamá te da miedo ¿Te da miedo tu mamá? No, 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 no Si no es miedo, señorita, no es miedo Eh... Yo no quiero que se enoje conmigo Porque yo la respeto mucho Y además Usted no ha terminado nada con el Diego Además, él la trata a Ríman Mira, Piduco El Diego podrá hacer muchas cosas Pero él no me anda escondiendo Porque no le doy vergüenza Simplemente por eso ¿No me da vergüenza? Parece que no fue muy buena idea Verde que... No, déjame explicarle Déjame explicarle por lo menos Oiga ¿Sabís, Piduco? Si me la voy a jugar por alguien Espero que ese alguien por lo menos Se la juegue un poquito por mí Porque si no Sorry, pero no me interesa Chao Oiga, no se ponga Chúcar, le digo Oiga Cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existencia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ahí Hola Rosa, Facundo ¿Cómo están? ¿Cómo están Roberto? Bienvenidos Vecino, le traje un pipeñito ¿Ah? Esto lo hace un tío la Rosa En San Javier, oiga Bien rico Gracias Facundo Muchas gracias Ale Anda a guardar esto O sea, déjalo para que lo tomemos más rato ¿Ya? Gracias Para que no vamos a quedar con hambre O sea, déjalo para que lo tomes más rato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, ya está Está bien No voy a salir Estoy seguro Yo estoy seguro Alejandra, ¿puedes venir? Sí, por favor. Tráigame unos tenedores para los invitados, por favor. Para mí también, tráigame unos tenedores. Es un cacho comer con estas cuestiones. Yo siempre prefiero el servicio. Oye, esta cuestión está como media crua. ¿No nos irá a caer mal para las guatas después? No, Rosita, son una delicia, un manjar, de verdad. Oiga, dama. Ah, vi que me puso las flores que le regalé ahí y le quedaron re lindas. ¿Cierto? Es como que le dieron vida a la casa. Sí. O la casa. Oye, Facundo, los árboles quedaron regio en el jardín. Ah, lo que te dice, es re bonito, oiga. Sí. Oye, Rosa, tu marido tiene muy buena mano. Sí, pues, así nomás. ¿Cierto? Sí, yo no había conocido a nadie con ese talento por la naturaleza. Eres tan talentoso. En realidad, no. Es un arte. Felicito. No, gracias. Voy a echar un poquito de falta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, papá? ¡Alejandro! ¡Traga agua! ¡Alejandro! ¡Agua! ¡Alejandro! A ver, yo. ¡Echa picante! ¡Levanta los brazos! ¡No, da, que... ¡Levanta, levanta! Es que la palta está re picante. ¡Ay, me va, me va, me va, me va! ¡Ya, yo te doy! ¿Estás bien? Sí, sí, una vez mejor. ¡Ah, pero Tortolita! ¡No va con la misma lecera! ¿De qué doña Isabel está enamorada de mí? ¿De a dónde? Pero si se nota la legua que antes de echar tuyo, pues Facundo no te engañas a hacer el eso. Además que hasta te tutea, te dice... ¡Te dice Facu! Parece que te cayó mal el pescado grúa. ¿Por qué estabas hablando? ¿Por qué es ese pescado? Fíjate. Bueno, ¿y qué te hace pensar que no es nazi? Porque ella no se va a fijar en mí, en un guaso como yo. Ella es una dama, por Tortolita. ¿Y que yo no, acaso? Pero Tortolita, tú eres más que una dama. Tú eres... Tú eres mi rosa. Hermosa, preciosa, maravillosa. Ya, saquete esa cuestión de la cabeza. Déjate que sale cero. Señorita, soy yo el pibuco, oiga. Venga, pues. Venga, venga, venga. Pero, pibuco, ¿qué estáis haciendo acá? Necesito hablar con usted una palabrita, oiga. ¿Y por qué no me llamáis por teléfono? Lo intenté, pero usted no me contestaba, pues. Ábrame. No, no, es que no puedo abrirte. No, no, no. No, no, no. Bártamelo, ¿qué es que...? No, no, no. Ahí, ahí, ahí alarma. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Tiene que cerrarme, oiga. No, shh. Cuidado. ¿Qué pasó? Nacha, quédate con tu mamá en la pieza. Vamos. ¡Shh! Pero, sacudo, no vayamos. Eso puede ser peligroso. Tranquila, los vecinos pueden estar en problemas. Chala, cuestion tanto que te importan los vecinos. A vos, ahora, oiga, oiga. El bochinche, que arma la chicharra esa. Oiga, afuera. ¿Qué? Vaya a ver los niños ahí. No, pero ojo. Prenda la luz antes de entrar, no es el que los asuste, oiga. Chávez, ala. ¿Paraó? Pero, muchacho, ¿cómo se te ocurrió entrar así? Disculpen, Roberto. Yo sé que estuvo mal, oiga. Yo solo quería conversar una palabrita con su hija, pues. Pero pudiste haber esperado hasta mañana. Ya, vamos. Yo te acompaño hasta tu casa. Adiós. Ya, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cale que lo que estoy robando! Ah, disculpe, no. Es que sonó la alarma. ¿Qué le doy a él? ¿Qué está haciendo a cabo, piduco? A mí, disculpe. Yo le puedo explicarle, oiga. Yo abrí la ventana cuando de repente sonó la alarma. ¡Megro, cabrón! ¿Cómo son tan rebablas? ¡Está muy espetáita, disculpe! No, 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 no. Se preocupe. No pasó nada, no pasó nada. ¿Qué haces ella? ¿Por qué está de aquí? ¿Por qué viniste a ver a esta cabra? ¿No es cierto? Bueno, son jóvenes. Ellos son jóvenes. No hay ningún problema. ¿Sabes qué, don Roberto? Mire, desde que su familia se empezó a meter con la mía, han habido puros problemas aquí nomás. Pero Rosa, somos familia. Si son unos niños y la culpa no la tiene solo él. Ella también. La Rocio también tiene la culpa. Pero claro que tiene la culpa, vos. Su hija también tiene la culpa. El piduco también tiene la culpa. Espérate nomás. Espérate nomás que lleguemos a la casa pero no te las vaya a llevar. ¡Nápelas! Vos le tienes que sacar la regreta a este cabrón. Ya, te tranquila. Tranquila, Rosa. Tranquilo, tranquilo. No, el piduco no tiene nada de la culpa. ¿De qué te estoy hablando? Nada, que fui yo el que le di permiso para que viniera a ver a la chiquitolina, vos. Sabiendo que no me gusta nada esa niñita, Ana Rocio. Igual nomás le diste permiso. Ah, tortolita. No fue para tanto tampoco. ¿Cómo que no fue para tanto? Últimamente lo único que han habido en esta casa aquí son mentiras de cuando en vez me lo dosáis puro mintiendo, mintiendo, mintiendo. Ya, Mita. No siga peleando con mi taita por mi culpa, pues. ¿Sabés qué más? Vos, piduco, no te metáis. Esta cuestión es una discusión entre tu taita y yo. Así que te fuiste para arriba. Hásele caso a tu madre, anda a acostarte, cabrón. Tortolita. No se ponga celosa por el piduco, hija. Si no son celos. Entiende, Facundo. Es preocupación por mi hijo. Yo estoy preocupada porque siento que esa niñita le va a hacer daño. No sé, que va a sufrir. Y parece que a vos te dieron lo mismo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere que hable con él? ¿Quiere que le quite el permiso? ¿Le quito el permiso? No, esa cuestión la doy por sentada. Y no quiero que me volváis a mentir nunca más, Facundo. Los cabros son de los dos, ¿sí o no? Sí. Ya, pues. No quiero que mentís nunca más con cuestiones de chas escondidas en mi espalda. ¿Te quedó claro? Ve. ¿Cómo dormiste, mi amor? Con ustedes siempre duermo bien, dama. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Gallo desgraciado, ¿por qué justo ahora no? ¿Cómo te estabas moviendo tanto? Pensé que estabas soñando conmigo. No, no. Bueno, si te molesta tanto el gallo, retoma las pastillas que tomabas para dormir. No, tú te volviste loco. Con lo que me gustó es jala. Ya, chao. Era una idea nomás. No te pongas tan... tan enojona. No. No. Ya. Ya. ¡Vecina! Oiga, disculpe, quería hablar una palabrita con usted No, no, no puedo, es que voy súper apurada, no No, es que le quería pedir disculpas por la intromisión del pidú con el terreno a su casa No, no, es que de verdad está todo bien, no, no Nada que hablar, el tema está súper... No, 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 no te preocupes Bueno, te meto aquí, no, de verdad, disculpa ¿Se siente bien? Sí, sí ¿La puedo ayudar tan alto? No, no Tortolita Tortolita ¿Vas a ir a hacer las compras? ¿La llevo? ¿Qué estabais hablando con la vecina? Nada, le está pidiendo disculpas por la tontera del pidú que se pasó para la casa de ellos y esa cuestión Pero ya, la llevo, Tortolita No, si no me lleven así, ya que nos vamos a quedar viviendo aquí en la ciudad Mejor que vaya para allá, para la esquina, ahí me va a tomar un taxi Ya, no, pero ya, ve, ya, no se enoje, ya, oiga, sí Ya le pedí disculpas por la cuestión del pidú con la Rocío, oiga Bueno, ya Nos vemos a la hora de almuerzo Ven, vengan, vengan, vengan para acá Oiga, señorita ¿Cómo se le ocurre venir para acá ahora? ¿Estaba a mitad ahí, está afuera? ¿La vio? No, no me vio, pero yo sí lo vi ¿Por qué no te puedo venir a ver? Escúcheme Después de la mansa en barraquia con noche, ¿cómo se le ocurre, pues? Ya, por favor, no le dis color tampoco O sea, los dos aquí somos mayorcitos de edad y nadie puede venir aquí a prohibir que nos veamos Ya, ya, a ver, ven, 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 escúcheme ¿Qué? Primero hable más despacio ¿Ya? Ya, y segundo, para mí, mi familia es lo más importante, pues No, si lo tengo claro, súper claro Bueno, entonces, si lo tiene claro, le voy a contar una pura cuestión Anoche mis taitas se agarraron de las mechas por nuestra culpa ¿Qué dijiste? Dijiste por nuestra culpa, erís muy fresco Perdóname, pero fuiste tú el que se metió a mi casa anoche Sí, 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 lo tengo claro, pero Mire, ¿por qué no hablamos después? Si nos pilla mi abuela, acaba que hable embarrado, oiga No, mira, lo que pasa es que nunca nadie había hecho por mí algo como lo que tú hiciste anoche Y yo a eso me refería, pospiduco, quería que te la jugara y tú lo hiciste Señorita Mire, le parece si conversamos después, más tranquilo, en la plaza No, 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 no vamos a conversar en ninguna plaza Tú hiciste algo por mí y ahora yo quiero, yo quiero devolverte la mano, placo ¿Qué te pasa? ¿Qué es que pasa? Señorita, esto no va a funcionar, no va a funcionar A ver, no te entiendo Mire, lo que usted tiene que entender Es que nosotros dos No vamos a poder estar nunca juntos Así que le pido, por favor, que no me siga buscando ¿Estamos? Ay, pero si yo lo separo, recibo Oiga, caballero, por si usted me dio que yo lo separar Uy, son amables, se pasaron Aló, Tortolita ¿Qué le pasa? Espéreme ahí nomás, sí, voy el tiro para allá Espéreme, ya ¿Está ahí hablando de serio? Sí, señorita, mire, desde que nosotros empezamos con este tonteo ¿Qué, tonteo? ¿Dijiste tonteo? Bueno, sí, bueno, usted me entiende No, fíjate que no, po Por supuesto que no te entiendo Porque primero vení a decir que quería estar conmigo y ahora me salís con esto No, no te entiendo Bueno, perdóneme, pues, oiga, perdóneme ¿Sabés qué, pedo? Yo no tengo nada que perdonar Entre tú y yo no hay nada Estamos claros Señorita, venga, señorita, venga, pues Cuidado ¡Pistolita! ¡Pistolita mía! ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? ¿Qué pasó? No, pero... Es que no sé, ¿qué me pasó? De repente como que me sentí mal ¿Alguien te hizo algo? No ¿Sabés lo que pasó fue conmigo? Que yo no sé qué es lo que estamos haciendo aquí ¿Sabés qué? Yo no entiendo que es lo que estamos haciendo Porque yo... Yo siento que yo no me voy a acostumbrar Yo nunca me voy a acostumbrar Mira, a ver Vamos, vamos para la casa Yo le voy a decir a mi mamá que te prepara una sopita Y la próxima vez que vengas a comprar cuestiones Yo te voy a acompañar, ¿ya? Es que no va a haber nada, una próxima vez, Fácil Porque yo ya no aguanto más Yo estuve pensando que quiero pedir una cosa Si tú realmente me querías a mí Si realmente me querías del corazón Agarremos todas nuestras cuestiones Y volvámonos para el campo ¡Gracias!